Al momento que estoy arriba escucho unas rafas de disparo, entonces yo bajo corriendo, me encuentro con la escena que mi padre está tendido aquí. He vivido tantos años con él, y de un momento a otro, no tenerlo. La delincuencia y la impunidad están en varias zonas del país. Hemos llegado a la calle Ricardo Palma de Iquitos, donde hace dos años fue asesinado el empresario Amaro Soto, al recibir tres disparos por parte de sujetos que irrumpieron en su local. Mi papá le chapa la mano izquierda del delincuente y comienzan a forcejear, y salen los disparos. Todo este dolor que hoy escandaliza Iquitos, llena de indignación a la familia del exitoso empresario que culpa a su propio hermano de este crimen. Marcial, tienes que salir, no es su hermano, se muerto, no se muerto, un perro. No seas un hermano, es verdad que eres destino sinvergüenza. Y esto es lo que responde el hombre acusado por su propia familia, quien además se disputa con ellos una herencia valorada en cinco millones de soles. Yo no vivo acá, no, no lo puedo tener aquí. Pero usted no es Marcial Soto. No lo puedo. Dos años antes que la tragedia marcara para siempre la vida de los Soto del Águila, los días transcurrían como la de cualquier otra familia en Iquitos. Ellos se reunían tradicionalmente todos los domingos para celebrar los momentos más importantes. Teníamos reuniones, teníamos nosotros los cumpleaños de él y de toda la familia que hacíamos, cada cumpleaños de sobrinos y de hermanos, de dos hermanos que vivimos. Hoy, uno de los integrantes de esta familia nos cuenta que más allá de los bellos momentos, ellos siempre vieron con admiración la unión y solidaridad que existía entre los hermanos Amaro y Marcial Soto. Marcial Soto trabajaba para mi hermano Amaro Soto del Águila. Hombre de confianza, hombre que hacía todos los mandatos, documentación, compras de alimentos para su granja que él tenía en la carretera Iquitos-Nauta. Sin embargo, la confianza y la unión en esta familia es solo una página del pasado. Actualmente existe un gran vacío en la acostumbrada reunión dominical. Amaro Soto del Águila ya no está más junto a ellos. Mi padre fue un hombre que nunca se metió con nadie. Ha sido un hombre correcto que solamente se ha dedicado a trabajar. Y le quitaron la vida. Yo he vivido tantos años con él. Estábamos en las buenas y en las malas. Y de un momento a otro. No tenerlo. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió con este empresario de 63 años? Sus hijos y hermanos recuerdan que Amaro firmó su sentencia de muerte el día que puso a nombre de su hermano Marcial todas sus propiedades valorizadas en 5 millones de soles. Ya que estaba involucrado en problemas legales y quiso así dejar su patrimonio a buen recaudo. Mi tío trabajaba con mi padre. Él le ayudaba. Y mi padre muchas veces le llamaba la atención fuerte. Porque mi tío le ha venido robando sistemáticamente. Mi padre, la última vez que le colmó la paciencia es cuando mi padre le mandó a hacer un depósito al banco. Y mi tío se quedó con 20 mil soles. La familia Soto del Águila está dividida. Por un lado están quienes mostrando estos documentos aseguran que Marcial, el hermano del empresario, disponía a sus anchas de las propiedades del hombre sin su autorización. Una situación que había empezado a generar ciertas rencillas entre ambos. Mi hermano Amaro le pide que transfiera su nombre, que vaya al notario y transfiera toda la documentación a su nombre de mi hermano Amaro. Y a los cuatro días resulta muerto. Efectivamente, todo ocurrió una mañana del 18 de junio del 2013, cuando el día de trabajo en el negocio de Amaro transcurría en total normalidad. Hasta que de repente, dos sujetos descendieron velozmente de una moto e irrumpieron en el negocio del padre de familia. Hoy, Ángel Soto, el hijo del empresario, regresa al establecimiento donde trabajaba con él. Y aún impactado, recuerda que uno de los delincuentes llegó directamente a su padre, apuntándolo con un arma. Mi papá le chapa la mano izquierda del delincuente y comienzan a forcejear. Y salen los disparos. ¿Papá estaba acá? Acá en ese momento, forcejeando. ¿Y el otro delincuente estaba acá? Le apuntaba así. No te muevas o te quemo, le dice. Escucha los disparos, el otro delincuente sale y le ve forcejeando a mi papá con el otro y es donde él, él es el que le dispara directamente al cuerpo. Fueron dos delincuentes contra un indefenso hombre. Le dispararon tres veces en diferentes partes del cuerpo hasta dejarlo casi muerto en el piso de su propio negocio. Le hablaba, le conversaba, papi no te muevas, tú siempre me enseñaste fuerte. Le digo yo, no te vayas así, es tu mejor momento, es ahorita. Pero él, en lo que no podía hablar, me mataron, me dijo. El empresario que durante los últimos años se dedicó a la venta de alimentos para animales, murió a los pocos minutos de haber llegado al hospital. En este video, grabado en un rincón del centro de salud, se mostraba conmovido a su hermano y socio marcial, quien aseguraba que se trataba de un crimen por resistencia al robo. Decía, ¿por qué te preocupas tan? ¿Por qué quieres hacer oficina? No, yo quiero hacer que tenga un poquito de seguridad. Hermano, no te preocupes, ¿por qué cada uno te preocupa? A mí, para que me roba, tienes que matar. Sin embargo, la historia podría ser muy distinta. Extrañamente, los asesinos de Amaro Soto no se llevaron nada del lugar el día del crimen y la policía empezó a sospechar de una muerte por encargo. A pocos días del crimen, dos ciudadanos colombianos identificados como Julián Barbosa y Juan Navarro fueron detenidos, pero después, esta carta escrita por ellos mismos le daría un giro repentino a este caso. Desde prisión, contaron una versión diferente de los hechos, asegurando haber compartido celda con los verdaderos asesinos de Amaro Soto. Marcos Antonio Machuca González se acerca nuevamente a nuestro lado y empieza a hacernos bromas, chistes y nos dice Loco, ustedes están acá por las huevas, los tombos les tienen cólera, ya estoy preso, les voy a contar cómo hice la vuelta. Ya, locos, eso fue un vacilón, al tío no era para enfriarlo, es que la vuelta era para presionar al tío, para cabrear a la caja fuerte, para sacar los 80 mil soles que habían ahí, pero todo nos salió mal y quedamos cagados. Finalmente, dieron los nombres y apellidos de quienes supuestamente habrían acabado con la vida de Amaro Soto. Con lo que nos dijo este sujeto, nos dimos cuenta quiénes habían estado en este lugar de los hechos, que fueron Marcos Antonio Machuca González, Jared González, alias Basusa y Oayer. La policía interrogó luego a Marcos Antonio Machuca sin mayor resultado, pero fue en una audiencia judicial, donde Machuca le habría confesado todo al yermo de Amaro. A ese tío le enfriamos porque quería quedarse con unas propiedades del papá de mi brother, preguntándole quién era su brother, respondiendo, Gino Soto. El señor Gino Percy Soto Liao, personaje que participa también en la tentativa de homicidio que me hacen junto a su padre. Gino Soto era además sobrino de la víctima e hijo de Marcial. ¿Pero qué argumentos tiene el yerno de Amaro para lanzar semejante acusación? Después de una investigación que nosotros realizamos de parte, pudimos determinar fehacientemente de que el señor Marcial Soto del Águila, que es hermano de mi suegro, del señor Amaro Soto del Águila, fue quien tiene directamente participación en este secreto del crimen. ¿Cómo un hermano ordena el crimen de otro hermano? Todo este tema ha sido por lucro porque el señor Amaro Soto del Águila finalmente confía las empresas y el patrimonio que éste tenía junto a su familia, a nombre de este señor. Y como empezó a hacer el trabajo de recuperación de sus empresas, de querer transferir las acciones ya a su nombre, el señor Amaro Soto del Águila le termina muerto. Además, el hijo de la víctima asegura que le pareció extraña la presencia de Gino Soto cerca del lugar del hecho, mientras su padre se moría. Yo salgo a mirar, a ver quién me puede apoyar, pues ahí bueno. Y le veo al señor Gino Soto ahí parado en el jardín del frente. ¿Y qué crees tú que hacía Gino el día del crimen en ese lugar? Realmente no supe qué decirte, qué puede estar haciendo aquí. Si él no era bien visto por mi padre, por sus actos delictivos que él tenía y la vida que él llevaba, o él sabía que estaba metido en extorsión de motos, de robo de motos. Ante las graves acusaciones que hoy recibe el hermano de la víctima, fuimos a buscarlo a su domicilio. Tenemos una denuncia que estará naciendo, pero yo quiero familiar de su hermano Amaro, porque usted tendría supuesta vinculación con el crimen de su hermano, ¿eso es cierto? Yo no vivo acá, no lo puedo tener ahí. ¿Pero usted no es Marcial Soto? No lo puedo tener. Pero dígame, solamente responda la denuncia. No sé, en otro sitio usted le puede tener. Pero no, queremos saber. Usted tiene o no vinculación, está recibiendo una denuncia, señor Marcial. Pero ¿por qué no responde si no hay nada que temer? Escúcheme, ustedes están haciendo un allanamiento. No, no estamos allanando, estamos aquí fuera y estamos preguntando. La respuesta de Marcial Soto indignó aún más a todos sus hermanos. Él debe dar la cara a nosotros, debe dar la cara a nosotros, porque nosotros necesitamos. Marcial, tienes que salir, no es su hermano, se ha muerto, no se ha muerto un parro. Se ha muerto nuestro hermano. Hay 17 días, estos años que se ha muerto. No te duele el corazón sin vergüenza, hermano. Por Dios, te pedimos, por Dios, yo te suplico. No, salte, aclara la muerte de tu hermano, que tanto has vivido con él, todo mañana, octavio y noche con tu hermano. Ay, Dios, no, no seas un hermano, algo tan agradecido sin vergüenza. Dos años después del asesinato del empresario Amaro Soto, su familia no solo llora su ausencia, sino que ahora se encuentra dividida y enfrentada, mientras que en el lado judicial las cosas parecen estar mucho más confusas. El Ministerio Público debe de contar con elementos objetivos, lamentablemente. ¿Y acaso esta carta que envían los delincuentes detenidos, que fue la confesión de uno de los que dispara, no es un suficiente elemento de convicción para darle vinculación con el hecho? Eso es un indicio, en primer lugar porque la procedencia, como se adquirió ese documento, el Ministerio Público está haciendo todas las averiguaciones del caso. Quiero mostrarle bien esta carta, que incluso está la firma de los dos delincuentes, con huella dactilar y todo, dando por hecho de que esta confesión ocurrió. ¿No es ya una prueba, medianamente, para que ustedes abran una investigación contra Gino Soto y Marcial Soto? No, no, no. Yo no puedo, este, por un simple documento no puedo dejar, señora. Hace dos semanas, el fiscal Ricardo Gutiérrez Correa fue excluido temporalmente del caso Amaro Soto, pues la familia y algunos medios locales lo acusaron de presunta parcialidad con los investigados. Dos semanas que el caso no está siendo investigado. No está, se está, de alguna manera, de alguna manera, este, esperando que el superior, este, pueda resolverlo. Mientras el superior resuelve, hay una familia dolida que necesita saber quiénes fueron los culpables. Lamentablemente, pues, este, nadie está libre de cualquier, este, con acto de violencia que pueda suceder, ¿no? El misterioso crimen del señor Amaro Soto ha vuelto a foja cero. Y esto es algo que aún mantiene indignados, no solo a sus hermanos, sino principalmente a su viuda e hijos, quienes han quedado en el más absoluto abandono económico, pues las propiedades que el empresario dejó en vida siguen a nombre de Marcial Soto. Hijos, he prometido a sus papás que yo voy a luchar hasta en último, hasta saber quién ha sido el que le ha hecho este daño a él.